Ya estamos con nuestro querido compañero Roberto Reynoso. Buen día, Roberto. ¿Cómo te va? Ah, llegamos al aeropuerto. Están saliendo los aviones, Roberto. Sí, mientras tanto esperamos. Ahí está saliendo un avión. Mirá, mirá qué grande. Ahora sí, a ver. Hola. Roberto Reynoso, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien. Sí, estamos en plena actividad. Un detallecito del operador Federico García Blaya de poner los aviones... La producción no descansa. No descansa. Bueno, creo que tenés unas cuantas cosas para contarnos, como lo venís haciendo, y lo interesante de esto, lo favorable es que no mentimos. Las cosas que decimos desgraciadamente se van cumpliendo, y la otra es que damos información de la resistencia que se está llevando adelante con todo este tipo de medidas y no dejarnos confundir por una prensa que vive todo el tiempo produciendo estas cuestiones, ¿no? Confusión, que termina perjudicando a los trabajadores y al pueblo en general, como es en el caso de Aerolíneas Argentinas. Pero adelante, Roberto. Sí, en este caso, en relación a lo que decís, era muy importante no pisar el palito de las promesas libertarias de que iban a excluir Aerolíneas del proyecto de privatización para que apruebe la ley bases. En ese sentido, digamos, ni los sindicatos aeronáuticos ni las columnas con las que intervinimos en este medio depositaron ninguna confianza en el gobierno, digamos. Siempre señalamos que existía la posibilidad de que alguna vuelta la iban a buscar para igual privatizar Aerolíneas o terminar destruyéndolas por alguna vía. En este caso, esta semana se concretó una herramienta con la emisión del decreto desregulador de la actividad aerocomercial que salió ayer con la firma de Sturzenegger, destinado a liberar totalmente de cualquier tipo de regulación estatal la actividad aérea. Por lo cual, es otra forma también de buscar deteriorar la actividad de Aerolíneas Argentinas como línea de bandera. ¿Por qué? Porque, bueno, favorece la penetración de las empresas extranjeras sin ninguna limitación para instalarse en la actividad y haciendo las rutas que quieran hacer y sin ninguna respetar ninguna reglamentación de las que están vigentes actualmente. Además, este viernes va a haber asambleas por parte de los pilotos y aeronavegantes, tripulantes de cabina, porque está en curso también el reclamo salarial. Hay que tener presente que, como dijimos la semana pasada, la empresa pinchó el reclamo que correspondía atender de las paritarias, la actualización salarial por la inflación, de manera que no están arrinconando a los trabajadores, llevándolos a un conflicto, y por eso han lanzado esta ronda de asambleas que se van a hacer en Aeroparque y en Ezeiza, en Aeroparque al mediodía, el viernes, y el mismo día, a la noche, en Ezeiza. En el caso de los aeronavegantes, el dirigente Juan Pablo Obrecht dijo que están 60% por debajo de la inflación los salarios de los aeronavegantes y que además ahora se le agregan los descuentos por el retorno del impuesto a las ganancias, cosa que hasta ahora se había levantado, por el gobierno anterior había sido levantado, y vuelve nuevamente los liberales que venían a eliminar impuestos. Queda claro que los impuestos que eliminan son los de las corporaciones y las clases dominantes, porque los de los asalariados vuelven. Es decir, los tripulantes vuelven a pagar el impuesto a las ganancias. En relación al decreto regulador, en el caso de... Estaba viendo los comentarios de distintos sectores. Me interesó ver sobre todo el de Pablo Seriani, que fue el presidente de la administración anterior por parte de Aerolíneas, que tuvo una gestión bastante importante, en el sentido de que redujo bastante el gasto, cuidó ese tema y sin embargo creció la actividad. Es decir, no solo se limitó a reducir el gasto en la actividad, a controlar mucho el gasto, sino que además instaló muchas rutas, no solamente de las rutas que salen de Buenos Aires, sino de las que se llamaron rutas federales, que eran rutas que conectaban las provincias, distintas ciudades del interior, sin pasar por Buenos Aires. Esto lo comento porque tengamos en cuenta que, en la medida que se reduzca la actividad de aerolíneas, ahora, este tipo de vinculaciones aéreas va a tender a desaparecer, porque las líneas aéreas low cost, o cualquier otra línea extranjera que venga a operar, siempre va a tender los vínculos, sobre todo Buenos Aires, que es la principal proveedora de pasajeros, digamos. Por lo cual, está peligrando no solamente la comunicación de distintas ciudades del interior, que solo son atendidas por aerolíneas argentinas, las low cost no van porque no son rentables, hay alrededor de 16 ciudades que cubren aerolíneas y no cubren las low cost, porque no son rentables. ¿Qué va a pasar con esas ciudades a medida que aerolíneas vayan reduciendo su actividad? Las low cost o las otras empresas tampoco van a ir. Acá ya sabemos que las low cost ponen el acento en 18 destinos, que en su mayor parte son destinos turísticos. La Argentina, además, es un país que tiene muchos atractivos turísticos y por eso llega a ese número. En otros países, las rutas turísticas son mucho menos. Pero en este caso, la Argentina, además, abriendo el mercado sin ninguna restricción a las empresas extranjeras, está también regalando, sin recibir nada a cambio, una posibilidad de rentabilidad, que es la que proporciona el mercado del transporte aéreo, que es enorme. El Estado Nacional ya construyó toda la infraestructura, todos los aeropuertos, que ahora va a aprovechar la actividad privada. En este caso, también me gustaría señalar, la semana pasada te comenté, Néstor, que... Sí, sí, te estoy escuchando. Flybondi, un periodista de Mar del Plata había comentado que encontró en la documentación oficial que el municipio de Mar del Plata financiaba una parte de los gastos de transporte y de tripulaciones de Flybondi. Esto tuvo un desarrollo informativo bastante, se expandió bastante el tema de la semana, y en ese sentido tratamos de contribuir a la difusión de esa noticia, y tuvo una repercusión importante en estos días, terminó repercutiendo en el Consejo Deliberante de Mar del Plata, y el cuerpo de legisladores, la bancada de legisladores de Unión por la Patria, hizo un pedido de informes al Poder Ejecutivo municipal. Para que dé explicaciones de esta maniobra de financiar una low cost. Sobre todo en la presentación, en el pedido de informes, los legisladores destacan que lo hacen sobre todo porque el Intendente Montenegro suele poner el acento siempre en la necesidad de la austeridad en los gastos de la municipalidad, y acá está gastando el dinero público en financiar una low cost. Esto contradice todo el discurso oficial, es una nueva contradicción, no es la primera, el discurso oficial del PRO de que las low cost no le piden dinero a nadie. Esto es algo que ya desde la época de Macri presidente se ponía mucho el acento. Acá vemos una nueva desmentida en relación a este tema. Volviendo al tema de la nueva desregulación, también quería destacar un comentario del secretario general de la Asignación de Personas Aeronáuticas que comentaba que el decreto que acaba de salir, que fue redactado por Sturzenegger y que no es un especialista en la actividad y se nota, se nota en buena parte de los fragmentos del decreto que no conoce mucho el paño, pero sin embargo sí se nota, dice el secretario general, que colaboraron y plantearon pedidos los abogados de la TAM, Delta y América NER. calificó el decreto como salvaje y destructivo y señaló a estas empresas como influyendo en la como que es un decreto a pedido de ellos y auguró para el sector un futuro de desregulación y aislamiento de la actividad aérea para distintas provincias y la desaparición de aerolíneas en ese sentido fue muy categórico como este programa se llama salir por arriba es muy importante tener en cuenta que hay que seguir pensando en una posibilidad en la posibilidad de limitar y luchar contra esta contra este nuevo decreto que acaba de salir claro lo que yo veo con este decreto a diferencia de lo que fue la privatización anterior es que aquella fue directamente se le pasó todo a una empresa este no una empresa que fue deteriorando que lo iba vaciando pero en este caso el trabajo es como más fino por parte de ellos que es una tarea de demolición sobre los distintos sectores digo creo que ellos yo estoy convencido como como persona como militante que ellos no cejan después de ir mal en una oportunidad pero tal vez porque no eligieron el mejor actor posible para hacer lo que querían hacer en este caso Marzán y todo lo que era el trabajo de Iberia pero ahora por eso es importante esto último que vos decís es ver de qué manera se resiste yo creo que esto es una tarea que corresponde a todo el movimiento nacional y popular ponerse a entender y a discutir que si ellos atacan de otra manera la resistencia va a tener que ser de otra manera mucho más inteligente con mucha unidad sin aislarse del pueblo y con un movimiento obrero que tiene que apoyar esto lo venía apoyando hasta mayo pero a partir de junio creo que hubo alguna desinteligencia que llevó a que hoy pareciera que no hay resistencia a ninguna de las ofensivas que está llevando este gobierno que está llevando adelante el gobierno sí efectivamente eso es un tema para debatir también la escasa resistencia en términos de movilización y de conflictividad que provocó este proyecto claro fíjate que además es una aspiración muy antigua Aerolíneo fue creada en 1950 fundada por Perón en 1950 y ya con el golpe del 55 uno de los proyectos que comienza a plantear la revolución fusiladora es el de privatizar las reuniones argentinas es decir que es una aspiración que no la pueden recién la pudieron concretar desde el 55 recién en 1990 cuando se la dieron a Iberia claro que terminó fundiéndola sí que esa es la tarea que quiero que lo digo rápidamente a la que se dedicaron desde la caída de Perón y durante el gobierno de Perón y no sólo por Perón sino por el estado de bienestar que en la Argentina se llamó y se estableció a partir del peronismo fueron todas medidas desde el lado del sector capitalista más concentrado de demoler ese estado le llevó unos cuantos años inclusive tuvo que ganar un peronista la elección y mentir como fue Menem para producir muchas más daño que el que habría producido o se le hubiera impedido a un gobernante de otro color digo hay todo un desarrollo de las políticas en contra del pueblo que hay que reconocerlo para poder ver que esta pelea no es que empezó ahora porque Vinay se volvió loco no es constante hay que mirarla en largo plazo además del intento del 55 la revolución fusiladora hubo nuevos intentos también en los años 60 en relación a la aspiración a privatizar las reuniones argentinas y como vos decías vos recién comentaste el tema de la escasa movilización entre mayo y junio en relación a este tema no en general a todos los temas hubo un pico que para mí termina en mayo ¿no? de marchas movilizaciones la CGT todas las centrales pa 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 las universidades y de repente hay un este un parate en las movilizaciones generales no digo que esto suceda en cada lugar a donde se produce un hecho que afecta a los trabajadores no claro pero en relación a esto también es una vieja aspiración de las clases dominantes en la Argentina doblegar al movimiento obrero y el y el espeso denso digamos en el sentido de muy fuerte con mucha fortaleza movimiento sindical desde la base históricamente el movimiento obrero argentino está muy bien organizado desde abajo las comisiones internas los cuerpos delegados en los distintos lugares de trabajo y te diría que ese es el núcleo fundamental que presiona inclusive a las cúpulas sindicales para mantener a lo largo de las distintas décadas una capacidad de lucha importante cosa que ahora junto con la reforma laboral me parece que apuntan también a quebrar esa tradición a destruir los derechos laborales del mercado de trabajo de la clase trabajadora argentina y debilitar su organización sindical sí sí y mirá Carlitos Tomada lo decía en uno de los programas acá en la radio lo que quieren con estas reformas es legalizar la informalidad o sea que todo trabajo sea informal y que esté legalizado que tiene que ser de esa manera por eso ruptura de convenios eso eso apunta a la reforma laboral y esto va a traer como consecuencia el debilitamiento de los sindicatos porque si vos tenés yo soy sindicalista y siempre fue una tarea del sindicato incorporar no al sindicato al trabajo a la empresa a los trabajadores en el caso del gremio de prensa que siempre fue un gremio con muchas dificultades porque las empresas los contrataban que esto después se generalizó en casi todos lados incluido el Estado cometió esa barbaridad digo la tarea del sindicato es incorporar al trabajador al trabajo formalizado al trabajo legalizado lo que buscan todas estas legislaciones es romper esa estructura histórica que es la que sostiene a todas las organizaciones el CTA CTA autónoma de trabajadores CGT de corriente federal el moyanismo o lo que fuera este desgraciadamente desunidos y hoy en un debate que no se termina de comprender porque si en el pico de los primeros meses fue importante hoy vos no ves este estos encuentros bueno para ir calentando el ambiente esa quería que me tirara las asambleas por reclamo salarial que se van a hacer el viernes en el caso de que no haya ningún acuerdo hasta mañana por parte de los pilotos y los aeronavegantes por el reclamo salarial y también por supuesto está incluido el reclamo por contra la desregulación de la actividad aerocomercial muy bien esto cuando va a pasar mañana mañana mediodía en Aeroparque y a la noche en Esaínza muy bien bueno Roberto muy bien fue el tiempo creo que pudimos pudiste desarrollar esta tarea que es de aerolíneas pero sirve también como modelo de cómo quieren avanzar me gustó esto que dijiste Stuzernegger debe saber poco de esta tarea de este espacio lo que sí sabe cómo demoler y entonces se aplica la misma receta a todos los lugares del Estado porque esa es la tarea que le dieron a Stuzernegger es el liquidador de las empresas estatales entonces lo va a hacer hay que recordar sí hay que recordar que Stuzernegger en el 2014 fue procesado por el megacanje que instaló que desarrolló en la época de la Rúa y Cavallo sí pero hay muy poca memoria histórica por parte de los políticos que se abrazan a Milley dejando de lado y saludan y se sacan fotos con Stuzernegger Stuzernegger sabiendo esto que voy a decir que lo saben todos pero se callan a favor de recibir alguna dádiva bueno Roberto nos encontramos la semana que viene hasta la semana que viene Néstor un abrazo y suerte ahora con esto un abrazo c쁘o y suerte y suerte